La mayoría, yo creo que hablamos de unos 15 mil, en Quintana Roo, yo creo que alrededor de 20 mil productores, productores, porque campesinos hay muchos más, pero sí alrededor de 20 mil productores que son de autoconsumo. De la temporada de lluvias, de la temporada incluso de los fríos, entonces sí tenemos que ir modernizándonos para que se vaya disminuyendo ese número de productores de temporal que es en Quintana Roo la mayoría. Gracias. 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 Gracias.